Buenos días, bienvenidos una mañana más a Expertos Mafre. Hoy nos encontramos con Leopoldo Badía. Buenos días, gracias por venir. Leopoldo nació en Zaragoza el 7 de septiembre de 1933. Es doctor ingeniero industrial en ITP Harvard Business School y también fue miembro fundador del IS, una de las grandes escuelas de negocios a nivel mundial. Su bloque momento, la crisis ninja, está considerado como la mejor explicación española, en español, sobre economía, trasladando estas complejas teorías al idioma más, al lenguaje más coloquial o más cercano. Su blog, www.leopoldabadía.com, cuenta actualmente con más de 5 millones de visitas procedentes de todo el mundo y ha convertido a su autor en una persona de referencia a la hora de analizar los hechos económicos surgidos a raíz de la crisis. Ha sido colaborado habitual de programas de televisión, radio y prensa escrita y digital y su columna en el confidencial es seguida por cerca de 95.000 personas. Yo te he visto en otras entrevistas comentar que las crisis son cíclicas y vuelven cada equis tiempo, unos 10 años o unos periodos así. ¿Nos puede volver a pillar otra crisis cuando todavía no hemos salido de esta...? Sí, sí. La contestación es sí. O sea, es que, repito que yo no soy economista y no entiendo esto, pero a mí la impresión que me da es que esta crisis, esta gorda que llevamos hace años, no es la cíclica que tocaba, por decirlo así. No, es una causada por los bancos, conscientemente, o sea, vamos a organizar una gorda. Por tanto, ¿esta es la crisis que tocaba ahora? No, es la crisis que unos señores han decidido forrarse a cuenta de unos cuantos desgracios, de unos cuantos millones de desgracios. Por tanto, ¿qué pasa? Que es que yo creo que no hemos salido de aquella, que seguimos, que como te digo, estamos mejor, contando esas tres cifras, pero que no... Es que a mí no me... Cuando me dicen, es que estamos entrando otra vez en una crisis. No, no, que no hemos salido. Y ya está. Y hay una cosa que me preocupa. Aquellas cosas que hicieron los bancos, de dar crédito a los ninjas, se están repitiendo. O sea, en esos momentos hay bancos que están haciendo lo mismo. Con lo cual digo, si los bancos hacen lo mismo, y aparecen unos cuantos ninjas que se lo creen y hacen lo mismo, pues va a ocurrir lo mismo. Pero esto no es cíclico, esto es que... Iba a decir que la naturaleza humana es así. Eso es lo que pienso. Nos consulta aquí otro usuario. Me han dado la posibilidad de darme jubilación anticipada con 61 años. ¿Alguna recomendación? No, yo a este lo que le diría es que... Lo que te decía un poco antes, que depende de la vida que quieras llevar. Es decir, si eres un señor que dice, me voy a dedicar a no hacer nada, mira, no te jubiles porque te morirás enseguida. De aburrimiento. Ahora, si eres un señor que empiezas a fabricar mermelada, por decirlo así, es fenomenal. Yo a veces pienso que hay gente que ha tenido una carrera profesional buena, pero igual como muy específica. Yo tenía un primo que se dedicaba a la fabricación de electrodos. Solo hablaba de los electrodos. Y le quería mucho a mi madre, venía a tomar café todos los días con ella para acompañarle. Pero un día mi madre me dijo, me gustaría comprarle un electrodo para ver qué es. Bueno, este señor, si solo sabe hablar de electrodos, su jubilación es tristísima, porque todo el mundo le huirá. En el caso este, este hombre era un gran aficio de la foto. Por tanto, en el caso ese, por supuesto, la fotografía, porque se dedicó el resto de la vida, que fue un poco larga, a ir sacando fotografías por todas las calles. Se lo pasó fenomenal. Era cuando se revelaba en la revelada en casa. Bueno, pues esto. Entonces yo a veces pienso, pues hombre, igual yo me jubilo y tengo enfrente de mi casa, descubro que hay un museo que no sabía que existía. Pues me meto en un museo y veo un artista y me especializo en ese artista, aunque sea muy malo, si es lo mismo. Y soy el que más sabe de ese señor. Chico, algo que te ilusione, que te lleve la vida. Aquí no tenemos otra pregunta, que es sobre inversión. Y es, tengo unos ahorros que me gustaría usar, no sabemos qué cantidad. ¿Dónde podría invertir? Yo estás casi pedido, yo qué sé. Lo mejor. Le digo, mira, yo creo, primero, volvemos a decir lo de la rentabilidad, fiscalidad y disponibilidad. Bien, primero, en algo que entiendas. Algo que entiendas. Segundo, yo, 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 con el menor riesgo posible. Digo yo, porque hay gente que dice, yo con cierto riesgo. Ahora, como, como, tener el dinero en el banco no te da nada, ya los bancos empiezan a hacer, empiezan a ofrecer productos de cierto riesgo. Chico, yo no metería el dinero en algo de cierto riesgo. ¿Por qué? Porque no. Bueno, me gustaría, es decir, si hago, si hago lo más simple, una imposición a plazo fijo, pues te diría, oye, pues mira, que me digan cuánto me va a dar, pero que no me hablen del TAE, que me hablen de euros, que me digan, te va a dar esto, que restando de la retención a la comisión y al IVA salen 12 con 15. Pues bueno, Leopoldo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me habéis dejado soltar el rollo, sido encantado. Nosotros encantados de que os desee el rollo, además. Tenemos gracias también al espacio Colabora, de Coworking, aquí en Madrid, que nos ha cedido este espacio tan cuqui para hacer la entrevista y os esperamos un día más en Experitos Mafre, otra mañana. Espero que con otros temas. Gracias, Salmo. Mucho gusto. Gracias, Salmo.